Proveedores y empleados de la empresa zapatera Christian Gallery entran y salen de la planta ubicada en la avenida Valle de Manzanares, Colonia San Isidro Norte, de la Ciudad de León. El 28 de abril, Correo reportó que la fábrica de la marca Andrea no había cesado su producción pese a que la fabricación de calzado no está entre las actividades esenciales dentro de la contingencia sanitaria. En las mismas condiciones se encuentra Christian Gallery. De acuerdo con una denuncia anónima, en la fábrica no se toman las medidas necesarias para evitar posibles contagios de COVID-19. Al mediodía de este martes, proveedores de pieles y papelería estaban en uno de los dos portones de las instalaciones. Guardias se encargaron de abrir y permitir la salida de una camioneta Chevrolet roja, rotulada con el logo de la marca. Sin embargo, no se permitió el acceso a los vehículos de proveeduría y otros más que arribaron en cuestión de minutos. Al detectar la presencia de este medio, los vigilantes se acercaron y pidieron a la reportera no alarmar a la ciudadanía. Momentos después permitieron la entrada a una camioneta Escalade negra y a través de altavoces pidieron a los proveedores volver este miércoles. Alrededor de las dos de la tarde, Correo logró interceptar a una trabajadora que reveló que, en efecto, continúan laborando. Sobre las medidas de higiene, aunque usan cubrebocas y hay gel antibacterial en la fábrica, reconoció que no se respeta la sana distancia y hay incluso quienes desconocen cómo protegerse del contagio. Los trabajadores llegan a las 7 de la mañana, salen a las 2 de la tarde, laboran medio turno y también les pagan medio salario. En plena fase 3 de la pandemia, y aunque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social advirtió que las multas podrían superar los 400 mil pesos por no acatar las medidas sanitarias. Christian Gallery se suma a la lista de empresas que operan casi en la clandestinidad.